Seria. Hermosa. ¿Vieron la película Los puentes de Madison? Sí. Si alguien me decía que no moría. Bueno. Uh, menos mal. Hoy les voy a contar la historia de una mujer que se casó y tuvo hijos y formó una hermosa familia con un muy buen hombre, pero siempre supo que el amor de su vida era otro. ¿De qué te reís? Se va, Juli. Pedazo de pavo. Me río de mi amigo. Hola. Le hablo absito. Esta historia. Con mucho Inés y bueno. Se confundió todo ahí. Sí. Una mujer que se casó y párense en los puentes de Madison. Sí, claro. Siempre supo que el amor de su vida era otra persona. Puede ser el puente de la bruna también. Cada uno de los puentes que quiere. Puente Alcina también. Claro. Puente de la bruna. Sí, sí. Entonces. Qué genio. Un monstruo. Y la bruna. El de Cienel Feo. Qué bonito, ¿no? No sé, 100 años. Sigue filmando y actuando. ¿La bruna? El de Eastwood. Y ya sabía quién era su amor de toda la vida. Hola, empecemos de nuevo. Chicos. Empecemos de nuevo. Dale. Dale. Ordenémonos. Esta es la historia. ¿Vieron los puentes de Madison? Sí. No, dijiste vos que empieces de nuevo. Tienes razón. Es literal para las redes. Vieron los puentes de Madison. Bueno, hoy les voy a contar la historia de una mujer que se casó, formó pareja y tuvo hijos, con un muy buen hombre, una hermosa familia, pero siempre supo que el amor de su vida era otra persona. Esta historia se sitúa en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Y arranco contándoles el dónde, el lugar, precisamente porque creo que una historia como la que les voy a contar, en una gran ciudad donde no conocemos ni los nombres de nuestros vecinos, pasaría muy de largo, pero en una ciudad pequeña y conservadora, como es Mercedes, sede del arzobispado Mercedes Luján, no. Ya lo vimos en los puentes de Madison. Ustedes se acuerdan el peso que tenía para esas mujeres, que se supiera que había otros hombres y no los oficiales. La historia, los protagonistas, hago referencia y voy a subrayar mucho el tema del dónde, porque el amor de su vida era de ahí, de Mercedes, del mismo lugar en el que Mara, la protagonista de nuestra historia, vivía con su marido y con sus hijos. Es una ciudad también, Mercedes, ¿podés no cruzártelo? 70.000 personas, sí. Pero alguna vez te lo vas a cruzar. Alguna vez te lo vas a cruzar. Sí, 70.000 te lo vas a cruzar. Pero lo que digo es que Mercedes lo ve todo el tiempo, no, es una ciudad. Pero en el centro, un sábado. En el momento puede ser que no cruzó. En la fiesta del Salamín. En las pequeñas ciudades hay un centro que es muy chiquito y te lo podés cruzar. Los que crecimos en pequeñas ciudades. No, vos creciste en Parque Central. Bueno, ¿cómo se conocieron Mara y Jorge, los protagonistas de la historia? Una tarde calurosa del año 1963, Mara organizó un asalto en su casa. Para los muy jóvenes, un asalto, los varones llevaban algo para comer, las mujeres llevaban algo para tomar, o al revés. Ella tenía 17 años, la mamá la había dejado poner la casa y estaban juntando plata para el viaje de egresados. Bueno, tocan el timbre, llegan sus compañeros y llega un chico que ella no conocía, con las manos vacías y el chico no conocía a nadie, un poquito mayor que ella, 19 años. Este muchacho era Jorge. Jorge entró, escuchó una risa en algún lugar que le llamó la atención, una risa cascada, dice él. Él, flaco alto él, levantó la cabeza entre los adolescentes, la vio, se pusieron a conversar. Ninguno sabía quién era el otro, yo les cuento para que se los imaginen. Mara, 17 años, estaba terminando el secundario, en ese momento te recibías de maestra cuando terminabas el secundario. Jorge había dejado el secundario y hacía changas de pintura. Lo primero que sucede ahí es un momento medio gachi y pachi, pero ya van a entender por qué se los cuento. Se ponen a bailar. Mara le dice, año 1963, ¿de qué signo sos? Espectacular. Y él le dice, no sé qué son los signos, como que no sabía bien de... Y ella le dice, claro, ¿qué día naciste? Y él le responde, el 13 de noviembre. Y ella se queda así y le dice, yo también. ¡Oh! Primera coincidencia, que podía ser como un gachi pachi. Ya verán. Bueno, empiezan una relación a escondidas durante casi dos años. ¿A escondidas de quién? De la madre de ella. Porque la mamá quería que ella estuviera con una persona que estudiara. Era como lo que le garantizaba, iba a garantizar un buen futuro a su hija. Y el pibe no estudiaba. La iba a buscar al piano, Jorge, la llevaba a la plaza. Salían y siempre en la esquina de la casa se soltaban la mano y se separaban así durante dos años. Hasta que la mamá de Mara se entera, pone el grito en el cielo, se pudre todo. Y Mara me dice, y lo tuve que dejar ahí en una esquina, y me volví a mi casa llorando, angustiadísima. Imagínense que habían estado siempre escondidas. No habían llegado a tener relaciones sexuales. O sea, habían sido todo y nada como al mismo tiempo. Yo le pregunto, bueno, debe ser muy duro que tu mamá te obliga a dejar que consideras el amor de tu vida, un amor. Le guardás rencor. Y ella me dijo, en ese momento, todo, todo el que tenía. Pero con el tiempo no, porque entendí que mi mamá hacía trabajitos de costura, era ama de casa, y que bueno, que su pretensión conmigo era que yo tuviera un futuro. Y el futuro lo tenía con un buen partido. Y este no era un buen partido. Bueno, lo deja, no lo vuelve a ver. Ella entra a la universidad, empieza a estudiar psicopedagogía, y alguien le cuenta que en la ciudad había un abogado, que era muy reconocido, que se había instalado ahí en la ciudad de Mercedes, y que estaba buscando una secretaria. Entonces, Mara se presenta a ese puesto de trabajo, da la entrevista con el abogado, y cuando termina la entrevista, ella se pone a llorar. Y el abogado, que tenía 18 años más que ella, le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Qué le pasa? ¿Por qué llora? Y Mara le dice, le cuenta. Le dice, mi mamá me obligó a separarme de mi novio. Y el abogado le dice, bueno, quiero que sepas que cuando se cierra una puerta, a veces se abre un portón. Mara recordaba perfectamente esa frase. Por supuesto, lo que empezó a pasar fue un acercamiento entre ellos cada vez mayor. Yo le digo, ¿estabas conformándote con lo que había, con el buen partido? ¿Era lo que te pedía tu familia? Me dice, no. La verdad es que mi relación con Jorge, que había sido como mi gran amor, él me mentía, me decía que iba a empezar a estudiar y no empezaba. Entonces, era muy incómoda. Yo la pasaba mal a veces. O sea, lo amaba y la pasaba mal. Y de repente, estaba con alguien que me sentía muy unida, que me cuidaba. Y bueno, hay una definición del amor en el elegir que te cuiden. No parece tan solo conformidad. Bueno, un día el abogado la va a buscar a la universidad. Y le dice, me gustaría hablar con tu mamá. Mara se sube al auto, llegan a la casa, y ahí se da cuenta que ya había hablado con la mamá, porque estaba la mesa puesta, las copas nuevas. ¿Entre ellos no había pasado nada todavía? Estaban como acercándose lentamente. Pero no era pareja ni de eso acá. Entonces, el abogado se ve que va a pedirle a la madre su mano, digamos. Estaba más cerca la edad de la madre que la edad de la novia, más o menos. Y yo creo que sí. No le pregunté, pero sí, claro. Bueno, las copas nuevas estaban en la mesa, el marido, o sea, el papá de Mara hacía de anfitrión también, el hermano. Bueno, le pide su mano. Y Mara empieza una relación con él, y al año y medio pone fecha de casamiento. Lo que sigue es otra escena que para mí es como, bajémosle el precio a los puentes de Madison, pero es medio la banda del Golden Rocket. No sé si se acuerdan cuando Suar se va a casar y Araceli entra por ahí. Con el jardinero amarillo. Con el jardinero mostosa. No se acuerda, Pabrito. Jardinerito amarillo. ¿Y con quién se casaba Suar? Con Lara Zimmerman. Claro. Qué memoria, Girard. Me encanta que sepan esto. Bueno, Jorge va a impedir el casamiento cuando se entera. Y va corriendo a la iglesia a impedir el casamiento. Yo digo, esto no puede ser. Y le digo... ¿Qué vas corriendo? Si ya sabía de antes. No hay que entrar corriendo. Puede ser. Como al mar, ¿viste? Sí. Va y lo agarra un primo de ella en la puerta. Le dice, no. Le dice, no hagas esto. No hagas esto porque si la querés de verdad la vas a matar. O sea, no hagas una cosa así. Le vas a hacer mucho daño. Jorge se da cuenta que el primo tiene razón. Se va. Y Mara nunca se entera de que había sucedido eso. De que él había ido a impedir el casamiento. Bueno, arrancan una historia cada uno por su parte. Yo le digo a ella, entonces te olvidaste de Jorge en un punto porque ya te habías casado y amabas a otro. Y me dice, no. Yo amé mucho a mi marido. Lo amaba en ese momento. Lo amé después. Y siempre supe que el amor de mi vida era Jorge. Me dice, yo sí creo que se puede amar a dos personas al mismo tiempo. ¿Ya vas, Juli? No sé ustedes qué piensan. Sí, por supuesto. Primero, acá hay alguien que me dice que era Carolina Fal, que se estaba por casar y no... Estoy poniendo a prueba la audiencia. Me parece que es fantástica. Martín, un abrazo, Martín. Dice que lo importante es decirlo con seguridad. Todos le creemos. ¿Se puede amar a dos personas al mismo tiempo? Difícil. A ver, pero pensemos. Pensemos. No, el problema es que la pareja te exige exclusividad. Entonces tu cabeza está preparada para no amar a dos personas. Las triejas aman a dos. No, no, pero por eso digo, si tenemos dos hijos, amamos a los dos. Hermanos, padres, amigos, una cosa de los hijos, otra cosa de los parejas. Bueno, tantas cosas son distintas en la pareja. Claro, se supone que la pareja es exclusiva. Pero ¿cuántas parejas? El gran dilema de la exclusividad. Vieron dos familias y se amaron a las dos. De verdad, de verdad, de verdad. Culturalmente no estamos preparados para eso. Entonces la persona que vive esa situación se la ve como mala. Claro, y como que no te creen. Como que si en realidad estás conformándote con uno, pero si tu verdadero amor era el otro. Ella me dice, yo sentía que los amaba los dos y uno no lo veía ni siquiera. También idealizado el otro, ¿no? Bueno, Jorgito. Iba a decir, qué poco conocía ella de Jorgito, ¿no? Aquel de los 18 años. Cada uno arranca su vida. Y un día, estando en Mercedes, y acá voy a vos, se cruzan por la calle. Ella con su primer hijo en el cochecito, solos. Viste esas escenas que no podés cruzar la calle y hacerte el boludo porque la tenés. Claro, obviamente. Enzo Pérez de Michelle y ayer. Igual. Cara a cara. Cara a cara. Bueno, se cruzan. Ella con el bebé. Y Jorgito le dice, bueno, veo que fuiste feliz. Yo me voy a ir de la ciudad para que los dos podamos vivir tranquilos. Ah, es una novela total. Es una novela total. Sí. Y acá, ellos dejan de verse. Él se va a vivir a Chivilcoy, a 65 kilómetros. También hace su vida. Se casa, tiene un hijo. Ella se casa, tiene tres hijos. Y acá es donde vuelve a la escena esto del gachi pachi que les dije recién. No se vieron más, no hablaron más, salvo todos los 13 de noviembre que Jorge llamaba por teléfono a la casa de Mara para decirle feliz cumpleaños. Pero pará, y Jorge tenía el número de la casa de Mara de Casado. De la casa de Mara. ¿Y cómo lo tenía ese número, sabemos? Ah, sí, qué chido. En la guía. En Mercedes. En la guía, claro. Sí, más fácil. Y ella le decía feliz cumpleaños para vos también. Feliz cumpleaños para vos también. Hablaban dos pavadas y se cortaba. Ese era todo el contacto. Qué loco. Pero seguía existiendo. Y me imagino si Jorge llamaba y no atendía a Mara, cortaba. No había caller ID. No había. Entonces cortaba. Pero atendía a Mara porque era su cumpleaños. Atendé que es para vos, seguro. Sí, claro. Claro, Mara, vos sabés. Y el abogado le decía atendé vos porque atendé, sos mi hija. Aparte, en esos años, por ahí, claro, por ahí, viste, no atendía el abogado. ¿Qué abogado? Ni estaba en la casa el abogado durante el día. No estaba. Ni eso. Claro, estaba la mujer en la casa. Al cual. Se volvieron a ver, le pregunto yo a ella, y me dice, y esto es Los Puentes de Madison total, o yo soy una romántica, pero me dice, y yo a veces iba a Chivilcoy con mi marido, que iba a hacer sus cosas de trabajo, de la mano, y me dice, me lo cruzaba. Así lo veía pasar. Por eso le digo, Los Puentes de Madison, ¿vieron esa escena del final? Cuando ella agarra la manija de la camioneta. No, si alguien no la veía, murió hoy. No, no murió. La hija de la camioneta, la manija, que vos decís, bajate. Bajá, bajá. Bajate ya, bajate. Y del otro lado está el bombón. En Chivilcoy también se veían, se cruzaron. O sea, no solamente el llamado de los treces, sino se cruzaron en Chivilcoy. Y se hacían los boludos porque ella iba con su marido. Bueno, yo le digo, ¿qué te pasaba? Nada, ya estaba, quedó en el paso. No, me dice, yo me moría. Me dice, se me aflojaban las piernas. ¿Y qué hacía? Seguía caminando de la mano de mi marido. Bueno, pasan los años. Pasan. Pasan los artistas. Pasan 40 años. El marido, abogado. Se era grande. Se enferma. Se enferma. ¿Mara festeja un toque? Y arranca, arranca esta situación en donde se está muriendo el hombre de la casa. La familia está alrededor de él. Y se hace el 13 de noviembre. Y Jorge llama. Y Mara me dice, por primera vez en mi vida, no la atendí. Por lo que estaba pasando. Y les dije a la que atendió, que decirle que llame dentro de un ratito. Pasa un ratito, Jorge vuelve a llamar y Mara no lo atiende. Y Jorge se ofende. Por supuesto, sin saber lo que estaba pasando. Y deja de llamar. Diez días después, Mara queda viuda. Jorge no se entera. Por supuesto que todos pensamos, saliste corriendo a buscar a Jorge. A Chivilcoy, claro. A Chivilcoy. Ese Jorge que habían pasado 40 años, que ni sabíamos ya quién era, ¿no? El Jorge de los 19 años. Y que además tenía una vida armada, con pareja y con hijos. Salís corriendo a buscar al otro. No. Viste que al principio te queda la casa vacía, el corazón vacío. Estás haciendo el duelo también. Estás haciendo el duelo. Y un poco de culpa también, ¿no? Claro. Un poco de culpa de salir rápido. Y bueno, viste que ese luto que se les pide a... No, no, es injusto. Pero digo, lo puede sentir igual ella. Yo no sé si a los varones se les pide un luto tan largo como a las mujeres. No sabría qué decir. El luto es personal hoy. No te da miedo. No sé si hay que pedir. No, no, no tengo idea. No, pero viste que el hombre queda viudo y al año siguiente formó... Mi abuelo quedó viudo y al año siguiente se casó de vuelta. Entiendo. Así, real. Y la mujer es como... Acuérdense el duelo de Cristina, el luto de Cristina Kirchner. Digo, el luto es como más largo, ¿no? Como que uno sigue debiendo algo a un muerto. Bueno, pasa un año completo, cumple 59 años Mara y Jorge nos llamó. Pasa otro año. Llamás vos, Mara. Llamás vos, Mara. Mara, no tenía el teléfono. No tiene el teléfono de Jorjito. Pero... Paso un año completo, Mara cumple 60 años y Jorge nos llamó. Pero... Andá a Chivilcoy, Mara. Claro. Me dice... Preguntale a Casiari. Un día estaba lavando los platos con mi hija y dije, ¿yo qué hago acá? Yo tengo que ir a buscar. O sea, yo... Se me pasa la vida. Tengo 60 años. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser? Y se subió al auto y lo fue a buscar. A Chivilcoy. Le digo, ¿qué sabías de él? El nombre, el apellido y que era mozo. Uf, qué difícil. Nada más. Me dice, fui a Chivilcoy y empecé a ir a los bares y a entrar a los bares, al riesgo de que todo el mundo dijera, esta vieja ridícula, ¿qué le pasa? Voy a un bar, entro a otro bar, entro a otro bar, conoce a este, no, conoce a este, no, hasta que entra a un bar y lo ve. Estaba Jorge, flaco, alto, con una camisa blanca impecable, poniendo una taza en una mesa. Enojado. Todavía. Qué orgulloso es Jorjito. Bueno, pero está bien, él llamaba todos los años. Los Jorjes son un poco orgullosos. Pero pará, ¿estado civil de Jorge en ese momento? Casado. Casado. Hola. ¿Qué haces acá? No te quiero ver. ¿Qué haces acá? Ofendido, ofendido. Mal, mal, Jorge. Al toque Mara le explica, y Jorge dice, ¿cómo no me imaginé esta situación? Claro. Y empiezan a tener un vínculo telefónico. Y empiezan a hablar por teléfono, y te diría, a conocerse. Claro. A construir un poco eso que no tenían. Y empieza a pasar el tiempo de este nuevo vínculo que tenían, y en un momento Mara le dice, bueno, con esta edad yo no estoy para jugar a dos puntas, o sea, resolvé, ¿qué querés hacer? No había pasado nada, nunca. Nada. Jamás. Nada. Reservé qué querés hacer, porque yo ya no estoy para seguir a fundida. Ya vivían a 65 kilómetros de diferencia esta vez. No era que vivían las dos en... Claro. Y ahora que ya era libre él, ¿no? En el mismo lugar. Bueno, silencio, silencio. Y Mara me dice, y un día estaba en el cine, apague el teléfono, el móvil con, cuando lo encendí tenía varias llamadas perdidas, y en una de esas llamadas, un correo de voz, cosas que ya no existen, era Jorge que le decía, me voy de casa, me voy con vos. Guau. Bueno, imagínense el peso que tuvo en la ciudad esto, a medida que la gente se fue enterando. Mara me dice, esa es la razón por la que no estoy contando el apellido, y además no mostré fotos, porque ella me autorizó a contar la historia, pero me dijo, esto sigue teniendo un peso tremendo, del que estoy un poco cansada, pero te autorizo a que cuentes la historia, el peso que tenía, eso que estaba por suceder. Yo le digo, ¿qué te decían? Y me dice, se corría la bola, como la rompe parejas, la tercera en discordia, la que tenés que ir a joderle la pareja a otra. Que era muy marcada ella. Esa mujer no tenía nada que ver. Y ella me dice, yo creo, primero, Jorge eligió. Yo no lo obligué, yo le di a elegir. Y segundo, me dice, yo de verdad creo que nadie le rompe el matrimonio a nadie, si no estaba roto de antes. Por supuesto. O por lo menos, quebrado. Mara cumple este 13 de noviembre 78 años, Jorge cumplió 80, y están por cumplir sus primeros 20 años juntos. Se me puso la piel legal. ¿Y se puede saber los hijos? ¿Cómo lo tomaron? Está fuerte. ¿Cómo lo tomaron los hijos? Los hijos lo tomaron muy bien. Jorge también tiene hijos. Sí, tiene uno. Son una gran familia ensamblada. ¿Y 20 años después sigue sintiendo el peso de su ciudad? Sigue sintiendo el peso de su ciudad. Por eso arranqué con el Donde y les conté Mercedes. Llamé a un amigo que es de Mercedes y le dije, es tan conservadora la ciudad. Y me dijo, sí. ¿Viven en Mercedes o en Chivilcoy? Viven en Mercedes. Él arrancó una nueva vida, no solamente sentimental, sino también laboral. Tuvo que cambiar todo él, al irse a Mercedes. Sí, igual ahora está jubilado, pero sí, tuvo que cambiar de vida. Pero 20 años atrás. Y también enfrentarse a todo eso, hacerse cargo de lo que les pasaba. ¿Con qué me quedo de la historia? Me quedo un poco con esta cosa de que muchas veces la gente cuando enviuda, dice, ya está. Mucha gente tiene matrimonios larguísimos y dice, ya está. ¿Qué me voy a separar ahora? Hola. Se va. Todos. 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 Los cinco. Ya está. Nacho. Seis. Gachi, Pachi. Ya está. Como larguí. ¿Qué me voy a separar ahora? Los 60 años, 70 años. Vamos a mudarse y todo. No, no. Despera. Ya tenemos las mismas claves de todo. Mantener dos casas. No, no. Déjame echarle. Todo lo que estamos acá diríamos, ya está. Ya está. El amor depende de otras cosas. Y ellos, siento que se animaron a probar, sabiendo que para construir algo había que romper todo. Eso me parece un gran valor y de una enorme valentía. Y cierro con una pregunta que ninguno acaba de poder responder, pero la dejo por ahí. Ojo, pará. A ver. ¿Alguna vez sintieron que les quedó un amor pendiente? Pablito. Pará, es como, la que hace la pregunta es la que tiene la respuesta. Olvidate, es así. Yo no tengo amores pendientes. Ah, respondió. No le creo. Ella ya trajo la pregunta, pero ella ya sabía la respuesta. Bueno, no. ¿Chicos? No, para nada. No, para nada. Pepe Castro. Nadie tiene amores pendientes. ¿Amor pendiente? Vamos. Sí. No, no. No, no. No, no. Bueno, no le cae la respuesta. No, no, no. Yo quiero ver qué me van a contar ahora cuando termine esto. Para mí, todos tenemos... No, no. Hay que decir, che, hubiese tenido una relación con tal. ¿Qué hubiera sido de mi vida si hubiese seguido con tal? Ah, bueno, es lo mismo. Eso es otra cosa. No, lo pregunto como el otro. Son dos preguntas. Sí. Pablo se bajó a Dios y María Santís. Pero con consentimiento a Dios y María Santís. Vamos a abrir la línea. Uno. O una. O une. O un... Une. En el 4775-6688. 4-7-7-5-6688. Tal vez hay una persona que está casada con un A o con una A y dice, pero yo... Estoy esperando enviudar para ir con B. Sí. Tengo un B por ahí, por X razones y uso todo el abecedario. Sí. No puedo estar con esa persona. Quizá no está esperando enviudar, pero siempre sintió que tiene un amor que nunca pudo ser llevado a cabo. Que no pudo desarrollar. ¿Yo puedo ser honesto? Sí, siempre, Obla. Es lo único que te pedimos. Si este es lo que se demoró un minuto más, me pillo encima. ¡Andá! ¡Andá! Pero leváte la mano. Obla, porá. No te vas que tardar. Siempre me lavo las manos. ¿Puede haber una cámara que te filme cuando... Hasta la puerta. No, no. Hasta la puerta no, adentro. No, adentro no. No, adentro no. Termina en joda eso. Bueno, anda, Obla. Para mí el que se va es el que tiene una historia para vos. Sí, olvidate. Le va a escribir a la otra. Le va a poner... Sí. Y la cámara lo sigue, mirá. Lo que me llama la atención no es tanto la historia. Sí, llama la atención. Horrible. Sino es que ellos hayan concretado y mantenido el amor. Porque muchas veces está como idealizado y después se pudra a los cinco minutos. Tuvieron su primera vez después de los 60, también. No sabemos. Y ella nos contó. Sí. No lo habían hecho. Entonces... Bien. Claro. Sí, es la primera vez que me pasa. Es un amor adolescente y grande. Alguien vamos a tener en el 47756688. Llama Obla del Baño. Fantástica la historia que nos trajo Giselle Sousa Díaz. Perro absolutista. ¿Alguien se animará a contar una historia así prohibida de amor? Y por teléfono con otro nombre la podés contar tranquilamente. Y si no, ya empieza la discastro. Sí. Apagás el aire un cachitín, Girozma. Uy, carajito. Y vos te pusiste la campera, fíjate. Sí. Perfecto. Pasamos de Cairo a la Antártida. Ella no... Ya piensa en ella nada más. Ahí me tanto el aire alto. Sí. Yo porque no me quería sacar la camperita. Y Pabrito González, también te encanta. Sí. ¿Cómo te dijo? ¿Qué te dijo? La boquilla. La boquilla. La boquilla. Que hace el composé. Para la palabra blusa de composé, no sé cuál. Ustedes son mal pensados. ¿Cómo? ¿Será el soutien? ¿De qué color será el soutien? ¿Sutien? ¿Quién dice la frase? Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Seba. Estoy hablando Alejandro de Honduras. Ay, ¿prefiero no coger? Sí, sí, prefiero no coger. Vamos. Que lo digan vivo, que lo digan vivo. Decide vivo en separado de Alejandro. No se puede todo, Julieta. ¿Qué pasó? Adelante, Alejandro. Grabanos el separador en vivo. Prefiero no coger que coger sin vínculo afectivo. Perfecto, Titi Pereira. ¿Cómo te llamás, me dijiste? Alejandro, se llama. ¿Estás en Honduras? Alejandro. Ahora estás en Honduras, sale. Mira quién es, habla. Te prefiero no coger. San Pedro Sula. ¿Prefiero no coger? ¿Aló? Sí, ¿en qué ciudad estás, sale? San Pedro Sula. Mirá, si se me corta, por fallarme, porque estoy de Honduras y me sale carísimo. Llamemos a Honduras. No, no, cortá y te llamamos, sale. Para la patela. Seguro, seguro. Quedate en producción, pasa tu número y te llaman. Pero una historia picante. Sí, dale. Está llamando a Honduras. Dale. Dale bien el teléfono. ¿A quién no hay un número? A Chiara. Quedate ahora en línea privada, dale, ahí te pasamos. No cortes. Chau. No, lo llamamos. Ah, claro, Honduras, Argentina. Solo enamoradísse aparte de los hondureños. Pasó eso, abrimos línea y llamó a nuestro amigo hondureño. Ah. Le dijo hola y ya le dijimos, ¿tos le prefiero coger? Sí, yo no. Sí, hijo. Ah, 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 sin sentimiento. Sin vínculo afectivo. Sin vínculo afectivo, muy bueno. Ya sé lo que va a pasar, ¿eh? No nos vamos a poder comunicar, pero esto es de manual. Pero tampoco le podemos exigir que gaste un montón de guita en el llamado. Ay, no sabemos el prefijo. Uf. No, pero tiene que daré. Pasamos llamando a otros. No, no, pará, no, pará. Busquémosle. No, ¿qué más podemos hacer, Girafita? A mí la historia no va a estar buenísima. Seguro que le dio el teléfono completo, Gira, también con prefijo. ¿Por qué pensamos que no le va a dar el prefijo? Porque yo siempre pienso en lo malo, no en lo bueno. Pero si vos vas a otra provincia, ¿no decís 011 cuando te preguntan tu teléfono? Sí, por el teléfono lo digo con el 11. Pero porque llaman al celular, es distinto. ¿Y vamos a llamar a tu celular? Sí, bueno, ¿cómo sabés? ¿Y qué crees que vamos a llamar al fijo? ¿Y qué sabés? Ahí están probando, mirá. ¿Sabés que para mí ya estaba a punto de decir, pero en El Salvador no hay celulares? Pablito. En Honduras, ¿eh? En Honduras. Una formación de la selección de Honduras, del año que vos quieras, dame. No se hace nada. No, pero te puedo decir, Honduras era la que tiene el logo más feo, una H. Sí, la H grande. Feísimo. Sí, la H grande. A mí me gustaba. ¿Vos te agarrás a Honduras del 82? Sí. A ver. Filippetti. Bien. Sí. Rómbalo. Claro. Zrocate. Sí. Todos italianos, mirá. Sí. López. Ahí está, ahí tenés un gallego. Mesotti. Mesotti estaba suspendido en el 82, pero bueno, estaba. En el medio jugaban. No de mentira, boluda. Tiramos cualquier nombre. Tiramos cualquier nombre y yo se la seguí. No puedo creerlo. No, olvidate. Pobrecita, Giselle. No, pobrecita, no. Argentina jugó en el 82, pero con El Salvador. 2 a 0. Gol de Bertoni y Pasarela. Ahí está, prefiero no cogerlo. Pero no con Honduras. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Alejandro, aquí estoy. Hola, Alejandro. Hola, Ale, pudimos llamarte. Ah, llamó él de nuevo. Ah, llamaste vos de nuevo. Bueno, primero, ¿qué día cumpleis años? Rápido, rápido. ¿Qué día cumpleis años? En el 8 de julio. Dale, arranquemos, arranquemos. Pará, pará, pará. Nos encontraste en YouTube, en Twitch. ¿Cómo fue? En la historia, soy fan del rock argentino y buscando entrevistas en Nutella Radega. Muy bien. ¿Por la entrevista de quién? De Sirati, pero de método. Está gastando una fortuna. Adelante, escuchamos tu historia, Ale. Mira, yo no estoy en pareja, pero mi amor pendiente, sí. Y está por casarse. No, está buena. No. Tomen, tomen, tomen. Este me oyente. Y, o sea, que tú no coges hace años. Y, Ale, ¿cómo la ves? Bueno, yo, la verdad es que yo tengo tres exnovias y yo siempre he dicho, bueno, ni siquiera íbamos a ser novios porque fue en cuarentena. El amor fue en pandemia. ¿Las tres? ¿Cómo? Seguí, seguí, perdón, perdón, seguí. Entonces, en la cuarentena como que nos decíamos, mira, cuando todo esto termine, vamos a salir, vamos a estar juntos, se llama Alison. ¿Alison? Y la verdad es que no sobrevivimos la cuarentena porque nos dimos cuenta de que por mucho que nos queríamos, no íbamos a ser compatibles en la vida real. ¿Por qué? ¿Qué los diferenciaba sobremanera? Yo soy bien meloso, soy muy cariñoso y era bien seca. Entonces ella se sentía invadida cuando ella se reclamaba amor. Sí, apego evitativo con apego ansioso. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a tomar alguna decisión o no? Pues fíjate que yo, al día de hoy, yo sigo esperando ese divorcio. Estoy esperando que haya de ser... Antes que se case. Pero no se casó. Pero andá a interrumpirle la boda. No, no, no. No, yo la quiero mucho, yo la quiero mucho. La verdad es que se ve feliz. Y dicen que el verdadero amor es cuando uno... Ay, mi amor. Acepta la felicidad del otro, a pesar de que no se... Qué grosso. Sos un tipazo, Ale. Agustina Ratti es conservadora y está soltera. Igual, perdón, te voy a decirte, esa es una imagen romántica del padecimiento, por sobre todo, uno y nuestra pareja de Mercedes tiene derecho a ser feliz. Y a veces hay que romper todo para ser propiamente feliz. A ver, por todo. Entonces, ¿vos sentís que vos también sos el amor pendiente de ella? No, no, seguramente no. Es más, yo llamo a otro país a contar esta historia y ella ni se va a acordar de mí. ¡No! ¡Ay, mi vida! Pará, ¿y siguen en contacto con él? ¿Se siguen en redes así o ya no? Fíjate que sí, de hecho la vi el sábado pasado en un teatro aquí en San Pedro, porque hubo una hora benéfica a beneficio de ella. Ella tiene lupus, entonces yo siempre estoy pendiente de ella, siempre la estoy apoyando y la verdad es que... Ya, sacate un pasaje, Giselle. Estoy siendo. ¡Qué historia! Es de todo lo que vos necesitás. Sí, bien. Si esperás unos meses... ¿A qué te dedicas, Ale? Soy emprendedor, tengo un negocio aquí en Honduras. ¿Querés dar tu cuenta de Instagram si es que tenés? Bueno, dale, arroba el bodegón SPS. ¿El bodegón cuánto? SSS. SPS, SPS. Bueno. Dale, que estás gastando mucha plata, no pienses. No queremos que gastes más dinero en el llamado. Bueno, también estudio comunicación gracias a la voz que le tengo a la radio y en parte gracias a ustedes. ¡Ay, qué hermoso! Te queremos mucho, Ale. Beso enorme. Un gran abrazo para vos y para Honduras. Gracias por contar tu historia. Y ojalá encuentres el amor que estás buscando. Abrazo grande. ¿Crees que lo encuentres? Lo vas a encontrar, claro que sí. Aguanta Atlanta Aguanta Atlanta y River Mirá 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 Esa es la pregunta Esto lo habla el periodismo De los hinchas que tenemos en Honduras ¿Hay hinchas de Atlanta en Honduras? Seguramente ¿Ves? ¿Ves? No lo negó No lo negó Un abrazo grande Un abrazo grande Una historia de amor Que terminamos hablando de Atlanta 19 minutos para las 8 de la noche